... ...informando un poquito de lo que va a ser la marcha este sábado a Canta Cuarambó. Bueno, comentanos detalles de la marcha. La marcha nos vamos a estar concentrando en la avenida Oribe a las 18 horas y la avenida Aparicio Sarabia. Luego vamos a estar marchando y culminando allí en el anfiteatro Eduardo Arnoyan, donde vamos a tener un espectáculo público de las 20 a las 12 de la noche. Así que bueno, invitamos a toda la población que participe y que apoye, ¿no? ¿Vienen delegaciones? Sí, vienen delegaciones de Montevideo, Pasolos Toros, está con Firmar Artigas, Cerro Largo y creo que por ahí... Ah, en Jun, también. Ahí está. ¿Tienen que ir con algún instintivo o algo en particular para la marcha? Sí, siempre le pedimos a la gente que vaya por allí con una bandera de la diversidad, un pañuelo. También vamos a contar con un gazebo por allí donde van a estar vendiendo pañuelos y banderas en el horario de la concentración. Ahí está. Así que vamos a repasar. ¿La concentración a partir de qué hora? De las 18 horas en la avenida Oribe y la avenida París o Sarabia, allí vamos a estar concentrando y luego vamos a marchar hasta el anfiteatro de Eduardo Arnoyan. ¿Seguramente la marcha sale 20 horas más o menos? Sí, 20 horas más o menos estaría partiendo la marcha y después, bueno, tenemos con el espectáculo ahí en el Eduardo Arnoyan, donde tenemos unos cuantos artistas. Así que, bueno, esperamos a todo el público que se haga presente por allí. Ahí está. ¿Es abierto a todo público y seguramente se va a instalar cantina, algo en particular por ahí o no? Sí, vamos a tener allí el carrito que está en el parque, el que está al lado del Eduardo Arnoyan, donde él va a contar con toda la parte de comida y bebidas que va a estar brindando allí.